aquí está tubérculo gourmet el que de verdad sabe de comida el tubérculo flaco mucha gente me dicen a mí es que tubérculo ese tubérculo de ahora que no tiene barriga quién ha dicho que para usted comer usted tiene que ser goido flaco chiquito bajito yo no sé si usted usted ha visto un pajarito que le dicen el comejen el comejen un pajarito de ese tamañito que usted lo suelta en una casa de madera usted lo suelta en la tarde y al otro día usted nada más va a encontrar ahí sin y los clavos y ahí con un clavo sacándose los pedazos de madera se mete toda la madera que usted le deja y ahí comejen de ese tamañito que el otro día me le cayó comejen a la casa yo en una casa de madera me le cayó comejen y me dice la mujer mira hay que hacer algo con ese comejen pues que se está comiendo toda la madera y yo que es lo que está haciendo comiéndose la madera el que hice yo me comí comejen hice un locrio de comerjen que duré tres días comiendo comerjen con arroz creo que me dique comerjen que cosa mire hablando señores de muchas cosas así es mucha gente de la gente pasando hambre en la casa de que con una macota de que un gato un gato que resuelve un gato en la casa de una gente si usted tiene hambre el gato cómaselo para que sirve un gato el gato sí pero cuando no hay cuarto que no hay comida como ese gato porque eso es así el otro día fui por ahí por el telemicro a buscar el trabajo me dijo me diga que el hombre que le resuelve a todo el mundo fue con mi currícula bajo el brazo y llegué al grupo de medios telemicro se lo entregué allá el currículum y me dieron el trabajo y el señor gómez como usted me va a poner a trabajar y cuál es el trabajo mío me dijo te voy a poner a trabajar ahí en matinar ah pero viejo un periodista trabaja en matinar cuál es el horario matinar me dice el señor gómez tiene que llegar a las cinco de cinco a la mañana a nueve y yo fui matinar y matinar y no he grabado eso es vivo le digo pero como usted me dice a mí que usted me va a dar un trabajo de que de cinco a nueve de la mañana de cinco a nueve de la mañana estoy yo comenzando a pelar y los víveres del desayuno que me voy a comer dije que el trabajo no va a que no está bien vamos a cambiarte de trabajo vamos a ponerte a trabajar ahí en la belleza es mía en la belleza es mía y yo señor gómez yo no voy a coger ese trabajo con gusto yo no voy a entrenar el trabajo con gusto yo como cuando me hace peda me hace peda dame un vestidito porque le ponía un saco y una cosa y va a ser un hombre a mí no me hago esa vaina no es un tigre a ponerme a trabajar no señor gómez porque es que ya después que yo termino entonces desayunarme entonces ya yo a esas a las once de la mañana yo estoy comenzando a limpiar el arroz ah no pues está bien vamos a ponerte a trabajar entonces en la opción 13.0 ya usted ve ahí si estamos bien a qué hora es la opción 13.0 de 12 a 2 de la tarde yo pero usted me está faltando y después de esto usted me está faltando y como de 12 a 2 de la tarde yo voy a estar trabajando de 12 a 2 de la tarde estoy yo limpiando unos sacos de arroz que con eso es que se cocina más adelante yo no puedo trabajar en esa vaina vamos a mandarte con erico zapata para de tremo a tremo ellos nada más erico entran de tremo a tremo porque no comen nada más erico aceita trabajar y dije de 12 a 4 de la tarde a esa hora señor gómez estoy yo con la barriga como que me pega ahí sin descansando la jaitura que me di a la 12 después me dice ah no pero entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a poner a trabajar y vamos a ponerte a trabajar ahí como seguridad ya como toda esa hora una hora que tú la usas siempre para comer vamos a ponerte a trabajar de seguridad en el lobby ahí vamos a ponerte ahí de 5 a 7 de la noche y yo mira yo me está faltando y respeto a mí de 5 a 7 de la noche estoy yo majando dos sacos de maíz para un gofio que yo me como a las 7 antes de la cena pues yo me como dos sacos de gofio antes de la cena pues usted sabe para uno agarrar y las cosas siempre uno agarrar y la vaina a ver ah pero es que tú no quieres trabajo yo quiero el trabajo usted no me ha acomodado eh te voy a poner a trabajar en el noticiero y yo venga noticiero a que hora es el noticiero dice a las 10 de la noche y yo señor gómez después que yo me como esos dos sacos de gofio a las 10 de la noche estoy yo filiando a ver que vaca yo voy a cenar eh usted no me quiere dar trabajo me dice yo te quiero dar trabajo eres tú que no te entiendes eso sí me quedé sin trabajo pero con una jaitura de perro porque si comer es un delito nos vemos en la fiscalía se lo dice tú vas con los güemés vamos viva la comida tú vas con los güemés